Hola, soy Rafael Santín. Hola, soy María y este sitio tan bonito es mi pinar. Soy Santiago Urchiba, soy silvicultor de tradición familiar. Soy Francisco Cajerriño Sandoval, estamos en la olla de Don Gil. Soy Jesús María Abelaz. El pinar que vamos a ver lo plantó mi padre. Este paisaje, si no fuera por nuestra labor, era un zarzal. Los montes privados tienen dueño. El monte no se mantiene solo. Nos hemos convertido, los partidos forestales, en los aldeanos generosos. El monte necesita de una intervención racional, sostenible y continuada para tenerlo bien. Ahora la gente pone una empresa, pone un bar y quiere sacar rendimientos en un año, en dos. Las inversiones que hago yo hoy, pues posiblemente no las vean mis hijas. El mundo rural, donde está también el territorio forestal, históricamente no ha habido una actividad que haya resuelto la renta anual necesaria. Pero vamos, claro que genera empleo, esto genera empleo. Tenemos que espabilar asociándonos para hacer una gestión conjunta de los bosques. Los que lo hemos recibido de los padres nos gusta dejarlo a los hijos. Es una cosa que bien, que el monte, queremos que sea un poco de todos. Pero claro, también hay que conservarlo un poco entre todos. Gracias por ver el video.